Estudiantes de primaria de toda el área metropolitana se graduaron del programa DARE, donde el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Treviño Berchelman, destacó la importancia de que los menores sepan el daño que hace el consumir las drogas. ¡Aplausos! Que estos niños se conviertan en modificadores de en sus casas, a sus barrios, con sus amigos, con sus amiguitas y les platiquen todo lo que han vivido durante estos meses y que han sabido diferenciar lo bueno y la mano de las cosas, pero sobre todo el daño que hace el que los amenemos. Y ellos desde ahorita ya salen de ese tiempo y ese es un tema muy importante. Creo que el sistema educativo, como yo, a través de ustedes los maestros dedicados a través de los maestros que están bien en el aula, hay que modificarlos y platicarlos con los demás compañeros maestros, para buscar que eso, estas semillas, terminen, prendan. Entre menos consumo haya, más tarde vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque en el consumo va la compra, y en la compra van los problemas, y los problemas se traducen en violencia. ¿Qué es lo que nos queda en el sistema? ¿Qué es lo que nos queda en el sistema?